Siguen proyectando muchas actividades, que eso es importante, las ganas de poder llevar todo esto adelante, ¿no? Sí, más vale voluntad, siempre hay, siempre la gente está dispuesta, siempre está presente, porque el grupo de gente que tenemos allá en el centro están los días establecidos siempre y con mucha garra. Bueno, ¿nos querés contar cómo se organizan para las próximas actividades? Mira, para esta, yo te voy a hablar de esta actividad, que es la inmediata, porque los viajes nosotros hemos todo distribuido en grupos de trabajo, ¿verdad? Los viajes este año ya se han cubierto, había dos lugares todavía para el viaje del sur, trasandino, pero enseguida se ocuparon, así que eso está. Y para el año que viene, bueno, ya hay también una agenda, que la gente puede ir a acercarse ahí y ver, a ver qué es lo que le puede interesar, ¿no es cierto? Porque siempre tenemos muchas personas que les gusta viajar con nuestro grupo. ¿Y el viernes? Y lo que sí tenemos para mañana, viernes 5, el té que ya es tradicional, ¿no es cierto? Así que para eso los invitamos a todos, están invitados en forma gratuita, todos los jubilados, en especial los de la provincia y pensionados, porque es nuestro centro. Y la demás gente que siempre nos acompaña y que siempre son bienvenidos, a medida que se van acercando siempre son bienvenidos, toda la gente grande. ¿En qué dirección y en qué horario? Güemes 18.30 a las 16 horas, de 16 a 18. Como siempre, uno trata de hacerlo de la forma más amena, más agradable, sobre todo que haya un espacio de encuentro, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, y hablando justamente de esta propuesta, ustedes realizan juegos, sorteos y como decías, té, pero también hay gente que toma mate y gaseosa. Sí, hay de todo. La verdad que gracias a Dios tenemos de todo para ofrecer. Cada uno elige, ¿no es cierto? A medida que van llegando, nos van diciendo, si quieren, qué es lo que gustan. Hay jugos fríos, cosas ricas también, bien variadas la mesa. Lo que sí, vamos a festejar mañana, el día de la mamá. Nos vamos a adelantar un poquito, así que habrán pequeños regalitos. De acuerdo a la época, hay que ir adaptándose, ¿no? Este, ir reuniendo a todas las mamás, hacerle un pequeño homenaje a esa madre que lucha y que todas las mañanas se ha levantado para educar a sus hijos, ¿no? Y darle, brindarle todo lo máximo que se pueda. Bueno, mañana la propuesta más inmediata de 16 a 18. De 16 a 18. Para lo demás, yo les sugiero que se acerquen al centro, pero ya hay agendas de viajes, ya hay nuevas cosas para ofrecer. Y bueno, así vamos llegando casi al final del año ya, ¿no? Porque fíjate que estamos en octubre ya. Gracias, Rosita. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, por estar siempre presentes cuando los necesitamos y siempre los esperamos allá también, ¿eh? Muy amable.